Y con esta melodía saludamos a nuestro nuevo amigo Rubén Ramos, compositor de este tema, Marga Pena Con la música del Grupo Destino vamos avanzando con grandes éxitos, esto es pura cumbia matona, suéltala Esta soledad y este triste llanto, es por ti mi amor que te extraño tanto Esta soledad y esta Marga Pena, déjame por ti mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo, no puedo negar que me estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy queriendo, aunque por tu amor me esté consumiendo Me quedé muy triste cuando me marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por lo entero tú lo despreciaste Me quedé muy triste cuando me marchaste Me quedé muy triste cuando me marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por lo entero tú lo despreciaste Esta soledad y este triste llanto Que por lo entero tú lo despreciaste Esta soledad y esta Marga Pena, déjame por ti mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que me estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy sufriendo Aunque por tu amor me esté consumiendo Me quedé muy triste cuando me quedé muy triste cuando me marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por lo entero tú lo despreciaste Me quedé muy triste Me quedé muy triste cuando me quedé muy triste Me quedé muy triste cuando me marchaste Me quedé muy triste cuando me marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por lo entero tú lo despreciaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Ojalá alguien quiera todo este cariño Ojalá alguien quiera todo este cariño